Hi guys, how are you? I hope you're fine. I'm Ms. Winnie and welcome to the English Class. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ms. Winnie. Bienvenidos a una nueva clase de inglés, esperando que siempre se encuentren bien, en casita, tranquilos, bien cuidados. Bien, nos toca ver una vez más así virtualmente, pero pues espero que todo sea para un bien común, que es la salud de todos, ¿no? Se estén cuidando, de verdad, cada vez se ven tantas cosas en internet, o en la televisión, o en las noticias, de que pues es muy triste, ¿no? Entonces, yo feliz de saber que ustedes están tranquilos, según lo que me comenta Ms. Teo. Así que, bueno, comencemos una nueva clase de inglés. Recordemos que es lo que hemos trabajado la semana pasada. Vamos a recordar porque la clase de hoy es un, ¿no? Es entrelazar lo que hemos venido trabajando. Ya desde la semana pasada, como les decía, ¿no? Entonces, let's start with the class, ¿ok? Vamos a comenzar con la clase. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, muy bien chicos. Ok. Today we are going to talk about Simple Present. Presente simple. Muy bien, les voy a recordar todo lo que ya hemos trabajado anteriormente. Porque necesitamos saber toda esa teoría. Necesitamos conocer toda esa teoría para poder entender. Voy a esconder mi cara. Muy bien. Entonces, nosotros necesitamos recordar, como les decía, todo lo que ya hemos trabajado sobre el presente simple. Porque el día de hoy vamos a ver algunas reglas. Miren, nos enviamos. Remember, here we have pronouns and the meaning. I, you, he, she, it, we, you and they. ¿Ok? Y tenemos sus significados. Yo les he dicho de que, y siempre les he recordado, de que los pronombres en todos los tiempos del inglés son básicos, son necesarios. ¿Ok? Y pues es la base para poder formular las oraciones. Entonces, try to repeat after me the pronouns, please. Trata de repetir después de mí los pronombres, por favor. ¿Ok? I, you, he, she, it, you, we. And they. ¿Ok? Very good. ¿Ok? I, you, he, she, it, you, we and they. Very good. Ok, continue. Then, I give you some verbs. Te di algunos verbos. ¿Ok? Con sus significados. For example, ¿Ok? Here we have verbs. And here we have more verbs. ¿Ok? Te di para que puedas tener un mejor vocabulario, para que puedas tener un banco de verbos, para que puedas ir comenzando a armar oraciones. Y es más, te dije que las oraciones que te había puesto aquí son una de las oraciones más usadas quizás. ¿Ok? Con acciones más usadas comúnmente para que te sea más fácil armar oraciones. ¿Correct? Ok. Very good. Continue. Muy bien. All that's make sentence. Hagamos oraciones. Bueno, aquí voy a hacer hincapié en lo que te dije. Te dije que la semana pasada solamente íbamos a armar oraciones con los pronombres I, you, we, and they. Con esos cuatro pronombres. Y tú te habrás preguntado, ¿Por qué solamente con esos cuatro pronombres si tenemos más pronombres? ¿Verdad? Entonces yo te dije, bueno, la razón es sencilla. Porque cuando tú vas a formular oraciones usando esta estructura que te estoy dando, ¿Ok? Los verbos no van a cambiar. Van a permanecer iguales. No van a sufrir ninguna modificación. ¿Ok? Pero si tú trabajas con el pronombre he, she, and it, estos verbos van a sufrir modificaciones. Y esas modificaciones, esas reglas que las van a aplicar, se las voy a enseñar hoy. Pero para que podamos tener antes un panorama mucho mejor de lo que estamos trabajando, te estoy haciendo un review de lo que he trabajado el día viernes pasado. Muy bien. Entonces tenemos, ¿No? I play soccer. Yo juego fútbol. ¿No? You dance salsa. You dance salsa. Very good. We drink soda. Nosotros tomamos una salsa gaseosa. Very good. They eat a delicious pizza. Ellos comen una pizza deliciosa. ¿Verdad? Very good. Entonces, la estructura, así sea el pronombre que tú uses, ¿Ok? De hacer oraciones en el presente simple, no va a cambiar. Ojo, ¿Ok? La estructura se mantiene. Lo que va a cambiar, en este caso que te voy a enseñar, son las reglas. Son rules, ¿Ok? In third person. En tercera persona. Algunas de la tercera persona. Continue. Pay attention. Existen algunas reglas con los verbos cuando trabajas con los siguientes pronombres. ¿Ok? Con los pronombres en tercera persona, que son el he, el she y el in, vas a aplicar las reglas que vemos aquí. ¿Ok? ¿Ok? Rules in third person. Vamos a ver las tres reglas que le vamos a aplicar, ¿Ok? A nuestros verbitos cuando trabajemos en tercera persona. ¿Ok? Remember. Why? ¿Cuáles son los que hacen en tercera persona? She, it. Perdón. He, she and it. ¿Ok? Entonces, sabiendo que con esos tres pronombres vas a aplicar las siguientes reglas. The first rule. La primera regla. Se le agrega S a la mayoría de los verbos. You add S, ¿Ok? A la mayoría de los verbos. Entonces, se le va a agregar S a la mayoría de los verbos que no vayan a aplicar ninguna de las siguientes reglas que vamos a ver a continuación. For example, eat, eats, speak, speaks, work, works, ¿Ok? What's the meaning of eat? Comer, very good. What's the meaning of speak? Hablar, very good. What's the meaning of work? Trabajar, very good. Excellent, guys. Han estado practicando. Muy bien. Entonces, se dice, pues no. Vas a agregarle S a la mayoría de los verbos que no cumplan ninguna de las siguientes condiciones que te voy a mencionar ahora. Continue. The second rule. La segunda regla. Vas a trabajar in the third person. Aquellos verbos que terminan en Y y tienen una vocal anterior. Ojo al piojo. ¿Ok? Tiene que acabar en Y y tiene que acabar en una vocal anteriormente a la Y. ¿Ok? Si es que cumplen estas dos condiciones, se le agrega S. ¿Ok? For example, play, place. Le agregas S. Bye, vice. Le agregas S. You add S. Say, says. Le agregas S. ¿Ok? You add S. What happened here? ¿Por qué solamente agrego S? Bueno, esta es la regla. Tiene que acabar en vocal, consonante. Perdón, vocal Y y le agregas S. Ahora, now, look at here. What's the meaning of play? Jugar. Very good. What's the meaning of buy? Buy. Ok. I, sorry for no. Buy. Comprar. Ok. I buy a new cell phone. Yo compro un nuevo celular. Ok. Next. What's the meaning of say? Say. Decir. ¿No? Ok. I say some words, for example. ¿No? Entonces, le agregas S. Ok. Very good. ¿Por qué te dije antes ojo al piojo? Porque existe una regla también con Y. Pero en este caso, esta reglita es, tiene que acabar en vocal Y. Veamos la siguiente regla. The third rule in third person. Ok. Cuando los verbos terminan en Y, pero tienen una consonante anterior. Entonces, remember, la regla anterior era cuando acaba en vocal Y. Aquí, here, cuando acaba en consonante Y. Ok. Look at the difference. Ok. Mira las diferencias. Se debe cambiar la Y por una Y latina. Y se le agrega ES. Es decir, cuando tú veas que tu verbo acaba en consonante Y, ¿ok? ¿Qué es lo que haces? Vas a borrar la Y. La vas a eliminar. Chao. Te vas de mi vida. La eliminas. Y una vez que la has eliminado, la vas a cambiar. ¿Por qué la vas a cambiar? Por una Y latina. Porque aquí te dice, cambias la Y por una Y latina. Una vez que cambias la Y por una Y latina, como dice aquí, ¿qué le vas a agregar? La E y la S. Very good. Entonces, ya no sería study. Sería studies. Very good. Ok. Here, we have the verb cry. Where is cry? Cry is llorar. Very good. Llorar. Entonces, aquí yo tengo. Vamos a ver si cumple la regla para poder aplicar. A ver. Acaba en consonante Y. ¿Ok? ¿Cumplirá? Claro que sí. Te dice que tiene que acabar en consonante y una Y. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a cambiar la Y por una Y latina. Entonces, aquí cambiamos la Y, adiós Y, desaparece de mi vida, por una Y latina. Very good. Y luego de eso, ¿qué se hace? Se le agrega una E y una S. Entonces, sería cries. Ojo, recuerda siempre, todas las reglas que te estoy explicando ahora van a aplicar siempre y cuando trabajes en tercera persona. Con los pronombres He, She, It. Si es que tú tuvieses estos verbitos, estos verbos, y tendrías que trabajar con el pronombre I, con el pronombre You, con el pronombre We, con el pronombre They, no les pasa nada a los verbos. Se quedan tal cual. Así tú digas, Miss, pero aquí cumple. Solamente cumple cuando trabajas con estos tres pronombres que te dije. Continúe. ¿Ok? Continúe. Aquí tenemos el verbo fly. ¿Qué es fly? Fly. Ajá. Very good. Volar. Entonces, si fly es volar, veamos si cumple la regla. Acá va en consonante que es la L y la Y. Cumple. Entonces, vamos a eliminar la Y de la vida. Te vas, te conviertes en una Y latina y le agregas la L. Sería flies. Entonces, ¿qué obtuve? Obtuve estadis, cries, and flies. Very good. Next rule. The fourth rule. Los verbos cuyas terminaciones sean. S, H, C, H, X, acá faltó la coma. O, o double S, o doble S. ¿Ok? Se le agrega S. Es decir, que si yo veo un verbo, perdónen mi voz, que acabe en S, H, en C, H, en X, en O, o en doble S, le tengo que agregar S. For example, watch. What's the meaning of watch? Ver. Muy bien. Entonces, acaba en C, H, y le agrego la E y la S. Very good. Here. We have the verb cross. ¿Ok? What's the meaning of cross? Cruzar, no atravesar. Very good. Look at here, the last letters. Double S. Doble S. Cumple. Yes. Cumple. ¿Qué le agrego? Y es. E es. Ok. Here we have crosses. Very good. Then I have fix. Tengo el verbo fix. ¿En qué acaba fix? ¿Qué significa fix? Fix primeramente significa arreglar, reparar. Por ejemplo, si yo tengo esto, yo tengo este control. Ok. Y pues simplemente ya no funciona, entonces yo lo abro. Ok. I'm going to fix this. Voy a arreglar esto. Entonces estoy arreglando, reparando. Ok. Entonces veo y cumple que acaba en X. Si acaba en X, la regla que tú vas a aplicar es doble. Agregar S. Porque cumple que acaba en X, le agrego S. Tengo fixes. Entonces, ¿qué tenemos? Watches, crosses, and fixes. Very good. Ok. Ajá. We don't have more rules. Ok. Tenemos solamente cuatro reglas. Recordemos la primera regla. Se le agrega S. Se le agrega S a cualquier verbo que no cumpla con ninguna de las que vamos a ver. No. Si es que acaba en consonante Y, se le agrega S. Si es que acaba en... Ah, sorry. Si acaba en vocal Y, se le agrega S. Sorry, sorry. Estoy pensando en la luna de países valdipiura. Si se acaba en consonante Y, ahí se le elimina la Y, se le cambia por una Y latina y se le agrega una E y una S. Si es que acaba en S-A-T-C-H-X-O-S, se le agrega S automáticamente, ¿no? Entonces, let's practice. Imaginemos que estos verbos aquí están, pues, en tercera... Están para que se trabajen con tercera persona. Te dice, quiero que los cambies todo para poderlos trabajar en tercera persona, ¿no? Entonces, let's practice. We have here the verb go. What's the meaning of go? Ir. Ok. Very good. I'm sorry, sorry, sorry. Listo. ¿Cuál es el significado de go? Ir. Muy bien. Entonces, vamos a cambiarle. Tenemos go. Entonces, ¿qué regla cumple en go? Cumple esta regla. ¿Que acaba en qué? Acaba en O. Muy bien. Entonces, cuando acaba en O, ¿qué se le agrega? E-S. Entonces, pongo aquí go. Sería go. Goes, ¿verdad? Le estoy agregando. Voy a cambiarlo de color para que lo puedas ver mejor. Aquí está. Le estoy agregando E-S. Ok. Sería go. Tengo el verbo EI, ¿verdad? Entonces, sería a P.EI le agrego solamente la S. Y tú me dirás, ¿por qué solamente le agregas la S? No entiendo. Porque mira, aquí está la regla. Cuando acaba en vocal consonante, solamente le agregas la S. Y aquí, pues, acaba en vocal consonante, perdón, vocal y rega y le agregas la S. Wash. ¿Cuál es wash? Tengo mi polo que está sucio. I'm going to wash. Lavar. Very good. Entonces, ¿en qué acaba wash? S-H. A ver, look at here. S-H, you add y S. Agregas S. Ok. Very good. Wash. Agrego S. Y lo pongo en negrita para que lo veas. Y yo lo estoy resaltando para que tú lo veas. Igual, watch en que acaba S. Muy bien. Lo pongo yo igual en rojito. Para que tú veas y te quede más claro y veas qué es lo que le estoy agregando. Ok, muy bien. Here I have half. Half no cumple ninguna de las reglas, así que como no cumple ninguna regla, le agrego solamente S. Claro, S nada más. Porque no hay ninguna regla que le diga que tengo que hacer ni nada. Entonces, solamente le agrego S. Muy bien. Paint. Igual. Y no cumple ninguna regla. No hay ninguna regla que le diga que hacer. Entonces, como es libre, no tiene ninguna regla que le diga que hacer, pues, lo convierto con S. Nada más. Recuerda la primera regla que te dije, ¿no? Cuando, o sea, te le agrego S a todos los verbos. A no ser que tenga alguna restricción como la que hemos visto aquí, ¿no? Muy bien. Continue. Drink. What's the meaning of drink? Look, 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 look. Tomar. Entonces digo, pues, no drinks. Drinks. Uala, la, la. Very good. Uala. Muy bien, chicos. Estamos viendo por buen camino. Continue. We have the verb fly. Ya lo vimos anteriormente. Fly. ¿Qué significaba fly? Volar. ¿Y en qué acaba fly? Consonante y. Entonces, ¿cuál aplica? Aplica aquí. Consonante y. Entonces, ¿qué aplica? Le tienes que eliminar de su vida a la y y cambiarla por una y latina. Entonces, te ponemos fly y ya no voy a poner así. La voy a cambiar por una y latina y le pongo la y a ese. Entonces, lo voy a resaltar para que veas la transformación que ha sufrido. Muy bien. Y por último, el verbo buy. What's the meaning of buy? Comprar. Entonces, tú dices, vice. Así es. Muy bien. Very good. Ya está. Hemos transformado todos estos verbos para trabajar en tercera persona. Very good. Ahora, ok. Another. Another sentence. Vamos a ver otra. Una oración. Ok. Hemos visto esto. Hemos trabajado verbos. Hemos trabajado las reglas. Ya que hemos practicado cómo cambiar los verbos para trabajar en nombres de tercera persona. Ahora, that makes sense. Vamos a hacer oraciones. Ahora sí podemos hacer oraciones aplicando todos los pronombres trabajados. Muy bien. Les decía que la estructura es la misma. The structure is the same. Ok. Only you change the pronouns and apply the rule, ¿no? O sea, te cambias el pronombre y aplicas la regla correspondiente al verbo, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ¿no? Pronom plus verb plus complement. Pronombre más verbo y el complemento que es fundamental. Muy bien. For example, she. Recuerden que con she, por ser un pronombre en tercera persona, sí puedes aplicar regla. Ok. Tienes que aplicar regla. She plays. Miren la regla S. So care. ¿Qué hubiera pasado? Veamos aquí. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho esto? Quiero trabajar con el pronombre you. Blue. Usemos el mismo verbo. El verbo play. Miren, miren aquí. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Porque vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con un pronombre en tercera persona y un pronombre en la primera o segunda persona? Mire, yo he trabajado con you. You. Ah, sorry. Ok. You no lleva el verbo S. You, el verbo no lleva S. ¿Por qué? Porque la regla solamente aplica para trabajar con pronombres en tercera persona. O sea que aquí el verbo no le pasa nada. You play soccer. Tú juegas fútbol, ¿no? Pero si vas a usar la tercera persona como el he, como el she o como el if, sí tienes que aplicar la regla. En este caso sería, she plays soccer. Another example. She watches movies. Él ve o mira películas. Ok. Ahora, yo he usado aquí nombres también. Se pueden usar nombres también. Porque no simplemente vamos a usar pronombres. Puedo usar, por ejemplo, José, Mary, Angel, Vinny, for example. Ok. Tú puedes usar nombres. Ok. Y los nombres de otras personas también podrían ser en tercera persona. In this case, I have Sandra. Sandra buys clothes. El verbo normal debería ser buy. Pero yo le he agregado S. Porque estoy trabajando en tercera persona. El nombre de Sandra significa she. Porque es ella. ¿No? Joel goes to the school. Very good. Ok, guys. I hope that you understand. Que hayan comprendido. Espero que hayan comprendido. Ok. Ahora, una vez teniendo esto, te voy a explicar la ficha con la que vamos a trabajar el día de hoy. Bien. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y te voy a explicar la ficha que te voy a dejar de tarea para que sepas qué hacer. Ok. Bien, chicos. Que vayan a explicarles la ficha que les voy a enviar para casita. Así que voy a volver a compartir mi pantalla para que puedan ver la ficha. Bien. La ficha es esta. En simple present, seek the correct option. Tienes que encerrar la opción correcta. Por ejemplo, Bob always. Bob. Miren el nombre Bob. Bob es el nombre de un varón. Por lo tanto, sabemos que el nombre de un varón está en tercera persona porque es él. Entonces, cuando es en tercera persona, ¿qué pasa con el verbo? ¿Se queda tal cual o se le agrega S? Se le agrega S. Entonces, encierras drinks. Tienen que agregarles el verbo. Drinks in the morning. Bob, tómate la mañana. Acá. What do, does, what, sorry, do or does, she likes? Ok. En este caso es does. She trabaja con does. Acá pregunta. ¿Es like o likes? Cuando tienes she, ok, en una pregunta, bien, el verbo pues no se modifica. Bien. Esa es una acotación que te estoy haciendo a la clase explicada. Lo vamos a ver igual a la siguiente clase, pero te lo estoy explicando ya que te lo incluí en el ejercicio. Acá sería my sister doesn't, ok, porque los pronombres he or she trabajan pues en negativo con doesn't, ok. They often visit or visits. They es visit porque es un pronombre que no es el tercero de la persona. Here. Write the correct form of the verb. Escribe la forma correcta de los verbos. You watch. Acá te dice, pues, no, you, espacio, y te da acá el verbo watch TV. Entonces, en este caso pones watch, es el verbo que puse. ¿Por qué no lo modifiqué? Porque no está en tercera persona. En cambio aquí, mira, me dice watch. Acá se lo modifiqué porque me da en tercera persona. Por ejemplo, aquí. Te dice, hay espacio, tienes que usar este verbo, English everyday. Pregunta. El verbo study, ¿se modifica? En este caso, no se modifica. ¿Por qué no se modifica? Porque estoy trabajando con el pronombre ahí. Y cuando trabajo con ese pronombre, los verbos no se modifican. En este caso, por ejemplo, aquí. Tengo we, espacio, teach English. El verbo es teach, porque es entre paréntesis. El verbo enseñar. Estoy trabajando con el pronombre we. El verbo se modificará con ese pronombre. No se modifica. Aquí, he, espacio, pay, me well, ok. Estoy usando el verbo pay. El verbo pay es el verbo pagar. Pregunta. El verbo pay. Se va a modificar con este pronombre, con el pronombre he. Claro que sí, se modifica con el pronombre he. Entonces, así. Voy evaluando si el verbo se va a modificar de acuerdo al pronombre que estoy usando. Y aquí puedes create three sentences using all the vocabulary words in the videos. Entonces, vas a crear cuatro oraciones. I'm sorry, here's four. Vas a crear cuatro oraciones usando todos los verbos, cualquiera de todos los verbos que te he dado anteriormente, como vocabulario, los pronombres, usando las reglas que te he enseñado, aquí, en presente simple. ¿Ok? Entonces, es una picha sencilla, bien, y espero que te quede claro. Bien, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda que me les dejen saber aquí, gustosa te atiendo. Un besito. See you the next week. Bye, guys.